Más fuerte, Paula, dale fuerte. Venga, y ahora desde aquí, vamos allá, Paula, venga, vamos, 1, 2 y 3, tinte, tanpa, tinte, tanpa. Venga, tinte, tanpa, tinte, tanpa, tinte, tanpa, tinte, tanpa. Vale, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz, Paula, dale fuerte. Ven, con las dos manos. ¡Ahí! ¡Muy bien, Paula! Dale, Paula, que sale música, que si no nos aburrimos. Va, 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien. Dale, música, que suene, Paula. ¡Uy! Paula, dale que suene música. Música. Vamos a sentarnos, Paula. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Música. Música. Lo he quitado de acá, se cambra Abajo el pie Paula, más, 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 arriba el pie, arriba, 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 eso es Vale, bajamos Pauly, Pauly baja, Pauly baja, eso es, sube el otro, ahí, no pasa nada, arriba, 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 eso es